Uy, ha perdido la posesión Se completa la conexión Esto va a acabar en gol Gran pa... Gol, 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 gol ¡Gooooooool! ¡Azo! Ha conseguido marcar Allá vamos, 1-0 de momento Idresou Intenta recuperar con una entrada Lanning Lo tiene todo para marcar ¡Atención al gol, 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 gol ¡Gooooooool! ¡Sí, señor! ¡Vaya golazo que se acaba de sacar de la manga! El balón, blandito, llega hasta las manos del meta El pase sube y sube y sube Como el de las pilas Pero al final llega a su destino ¡Aranco! Ese balón suelto Ese balón suelto cambia De dominador Hoy vemos como sube El hombre sin balón Puede tener peligro Remata de... ¡Gol, gol, 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 gol! Si no lo veo, no lo creo Así se marca un gol Y con esto Paco ¡Gol, gol, 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 gol!